La Facultad de Educación de la Universidad de Alicante ha sido la sede de la 32ª Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología. Una disciplina clave de la salud pública que en esta ocasión se ha centrado en el tema Primum non noquere, primero no hacer daño. A discutir acerca de la responsabilidad que como profesionales sanitarios del ámbito de la salud tenemos para minimizar, para evitar los posibles efectos no deseados o adversos que puede llegar a padecer la población en su contacto con los servicios sanitarios, con la salud pública y también con las políticas en general, tanto sanitarias como no sanitarias. Políticas como las relacionadas con la violencia de género o la reforma de la llamada ley del aborto, que también se han debatido en este encuentro. Se interesa efectivamente todos los temas de carácter social y político que tienen un impacto en la salud de la población y uno de los espacios que hemos reservado en el Congreso ha sido precisamente para hablar, para debatir desde diferentes puntos de vista componentes que van a aportar su visión acerca de cómo puede afectar a la sociedad, a las mujeres, los cambios que se pueden producir en esta ley. Desigualdades derivadas de las modificaciones políticas de salud que actualmente está llevando a cabo el actual gobierno están provocando el que se estén generando bolsas de pobreza que eran impensables hace tan solo cinco años, por ejemplo. Por lo tanto, es imprescindible el que los profesionales de la salud en general y los agentes comunitarios debatan sobre estos aspectos con el fin de tratar de lograr una sociedad más accesible, una sociedad más justa y una sociedad más democrática. En definitiva, los profesionales han abordado la necesidad de no añadir sufrimiento a las personas en su contacto con los servicios sanitarios. En este sentido, se han tratado temas como las lesiones por tráfico, el sobrediagnóstico de cáncer de mama o los problemas de alcohol en la población. Si algo caracteriza a la Sociedad Española de Epidemiología y a la salud pública en general es su carácter multidisciplinar. Por lo tanto, desde esa perspectiva es fundamental el que profesionales como las enfermeras puedan hacer su aportación a este desarrollo de la salud pública y de la epidemiología. Más teniendo en cuenta el lema de este año de no hacer daño, que pueda modificar las determinadas actitudes que actualmente los sistemas sanitarios están generando una gran hiatrogenia. Toda intervención en salud puede conllevar un efecto. Por supuesto, siempre queremos que sea beneficioso, pero hay muchos aspectos de los cuales todavía hay desconocimiento y por eso estamos investigando. Bueno, pues como profesionales sanitarios también, estar al día de este conocimiento científico y los invitamos siempre a participar, por supuesto, en nuestro foro, bueno, pues yo creo que puede mejorar su práctica profesional también. El programa científico ha contado con la participación de reconocidos expertos en el ámbito de la salud, la epidemiología y la ética y se han presentado 800 trabajos de investigación del campo de la salud pública.